Estamos acá, los convocamos hoy para poder charlar sobre esta iniciativa y este gran esfuerzo que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de nuestro gobernador y de nuestra ministra Silvia Ciancio en poder sumar una estrategia más a nuestra lucha contra el dengue. Ustedes como saben, desde hace muchos años nosotros venimos siempre en esta época y un poquito más adelante trabajando activamente con municipios y comunas y con la comunidad en general para la prevención de esta enfermedad que desde hace muchos años en el norte de la provincia la tenemos presente siempre en la época de verano, primavera-verano. Así que es sumado a la iniciativa que ha tenido el gobierno provincial en el programa Objetivo Dengue que inició desde un montón de ministerios ha tomado varios ministerios de la provincia de Santa Fe nosotros como salud somos un eslabón más que va a trabajar activamente dentro del programa Objetivo Dengue y las vacunas van a ser una estrategia más que se va a sumar para poder combatir esta enfermedad que nos viene aconteciendo hace un montón de tiempo. Bueno, estamos con la doctora Andrea que le voy a ceder la palabra quiero llevarle tranquilidad a la población y como ustedes saben el Departamento General Obligado de nuestro nodo fue seleccionado para comenzar con esta campaña de vacunación que va a ser progresiva así que vamos a estar trabajando con las diferentes comunidades para poder llegar a la población objetivo. Por eso es muy importante que todos ustedes estén acá hoy para sacarse todas las dudas, para que las comunidades y la población objetivo no tenga ningún miedo y podamos llevar tranquilidad sobre esta estrategia que vamos a estar implementando a partir de hoy en nuestra región. Las vacunas ya están en el nodo reconquista nosotros las trajimos, están en nuestra droguería estamos en el proceso de distribución para todo el Departamento General Obligado y hoy vamos a comenzar con las capacitaciones para los vacunadores y vacunando a algunos adolescentes en el Hospital Central de Reconquista luego la capacitación a vacunadores en el Sanco de Avellaneda y también en la región de Villocampo porque saben que nuestro nodo es bastante extenso entonces vamos a estar acercándonos nosotros para que las chicas y los vacunadores que están en aquella región también puedan recibir la capacitación.